En Calpulal, Panamá Les presento a mis amigos Soy Silvia Lozano Rodríguez Yo soy Mauricio Hernández Capuleño Y hasta dijeron, ahorita se viene a echar el pulque, ¿no? En el famoso tinacal de El Manzano Yo por eso les digo, para vivir fuerte y sano Hay que trabajar y comer bien Y tomar pulque de manzano como que estoy tomando Está buenísimo ¡No! ¡Pinieta! Y pues seguimos aquí en Calpulal, Panamíos Y pues ya obviamente ya conocen a Chivis Es la que nos dio la guía allá en Santa Isabel Mistitlán Y resulta, resalta que resulta ser Que su mamá tiene historia aquí en Calpulal, Panamíos Preséntanos a tu mamá Chivis Hola, hola, así es Un gusto saludarlos una vez más Y pues hoy ya estamos desayunando Los invitamos a ustedes A que vinieran a probar las famosas tortas De mi mamá Que es la señora Lucha Muy famosas por hacer Con guacamole, milanesa, pollo También pues hay tamales Y ella, ella es mi mamá La señora Lucha Luz María Luz María, pero lucha para los cuates, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto, doña Lucha? Cuéntenos ¿Desde cuándo? Desde hace 35 años Wow, ya hace un montón de tiempo Me quedé viuda a los 27 años Tenía que sacar adelante aquí a la muchacha Cuando Silvia tenía dos años Cuando su papá falleció estaba yo embarazada Entonces dije, pues ¿qué hago, no? Una sobrina me ofrezó el negocio Porque ella se iba Entonces me puse a trabajar desde entonces Y desde ahí sigo Hace 35 años Y ya lleva 35 años aquí En las tortas, doña Lucha Y ya las probamos Ya no tengo que mostrarles algo Porque ya me la he hecho todita Pero la verdad es que son muy buenas ¿De qué tiene usted? ¿De qué tortas tiene usted? Pues hacemos de milanesa De milanesa, de pollo, de bistec Tacos, de lo mismo Y tamalitos, atole De todo, de todo amigos Y ya también se agregó mi hija Con las carnitas Aquí han surtido ricos amigos Pues hace 35 años Y pues vamos por 35 más, ¿no? Sí Ya que aquí la amiga Chivis Continúe con el legado Son muy buenas las tortas amigos Tienen un guacamole muy especial Yo creo que tienen un ingrediente de secreto Por ahí Ese guacamole Pero No, gracias a Dios Siempre, siempre hemos tenido clientela Siempre Desde todo el año pasado de pandemia Y ahora sí ha estado más complicado Pero el año pasado Estuvimos bien todo el año Y sí, ¿eh? Porque llegamos amigos Y afortunadamente sí nos tocó una mesita Porque pues la palanca Pero hacen fila De que realmente hacen fila Para comprar sus tortas amigos Entonces es como la socorrida Ustedes llegan acá al Pulalton Preguntan por las tortas de Doña Lucha Y todo el mundo sabe Me imagino, ¿no? Así es Estamos aquí en la avenida Morelos Número 57 Muy cerca de La Glorieta Muy bien Entonces pues Es lo padre de visitar los otros lugares de Tlaxcala Amigos Conocer gente interesante de estos lugares Que tal vez Por vivir en el centro de Tlaxcala No conocemos Muy a menudo Pues muchas gracias Doña Lucha Y pues ahí regresamos por otras tortas Sí, claro Vamos a venir por más tortitas Adiós Pues seguimos aquí en Calpulalpan amigos Venimos a otro lugar de Calpulalpan Está enorme amigos Yo pensé que era más chico Como solo me han llevado a impedarme En la calle principal Cocina ¿Dónde estamos ahorita? Pues estamos en la piedra agujerada La famosa piedra agujerada Que pues es muy famosa porque Está agujerada No, porque se toma como un sitio turístico Un sitio turístico Y al que mucha gente Tanto del municipio de Calpulalpan Y de alrededores Llegan y quieren conocerla Porque efectivamente Tiene una característica muy especial Yo ahorita que la veo Es como una casita pequeña Ah, vale Sí, simula como una casa ¿No? Así es Y mira, pues ahorita aquí ya estamos Después de la travesía que pasamos Ya ves que tuvimos que subir el monte Pues sí está lejos Y pues bueno Estamos ahorita aquí En los lineamientos Del lindero que corresponde al ejido De Santo Tomás Pero sin embargo La piedra agujerada Está dentro del territorio de Tlaxcala Ajá, algo como de que Ya casi para allá Das tres pasos a menos Ya está el estado de México Pero sigo haciendo Tlaxcala Así es ¿Qué tiempo está como de Calpulalpan para acá? ¿Qué tiempo? Más o menos son como 40 minutos Sí, ¿verdad? Nos hicimos 40 minutos Sí, 40 minutos Yo juraba que pasando media hora Ya salíamos de Tlaxcala No Pero no, amigos Tlaxcala es más grande De lo que parece Sí, ¿eh? Porque les digo que Solo me llevan ahí A la calle principal Pero ya vi Ya vi que está más grande ¿No? Entonces ahorita ¿Quién nos va a explicar qué cosa? Don José Don José va a ser el encargado De explicarnos Un poco de la historia Que tiene esta piedra agujerada Y pues bueno Vamos a escucharlo Son datos muy interesantes Y esa es la razón Por la cual las personas Vienen aquí a visitarla Así es Pues muy bien Vamos a escuchar a Don José Lo venimos a agarrar Del pueblo que está allá abajo Que se llama La Soledad La Soledad Tienen que venir Sí, tienen que venir Cada que vengan Porque toda esta es zona De luciérnagas ¿No? Así es Entonces cada que vengan amigos Busquen guías Porque no está tan fácil Llegar, ¿verdad? No, no, no Y Don José es una persona Experta en ese sentido Conoce perfectamente Su territorio Mira, donde no nos perdió Y pues le confiamos El regreso Pero bueno Vamos a escuchar a Don José A ver qué nos explica De esta piedra agujerada Y por qué esta agujerada Pues todo viene enfocado A la época de la hacienda Cuando la hacienda Estaba en su apogeo Pues como este monte Era parte de Venían a cortar la madera Y entonces hasta aquí La hacienda puso una vía Una vía desde la hacienda Que llegaba hasta aquí Hasta aquí este cerro Y la plataforma En que acarriaban la madera La subían jalando Con semilas Desde la hacienda La traían jalando Las semilas Hasta llegar aquí Aquí más arribita tantito Ahí este Bajaban Con más animales Bajaban la leña Los trozos A un este Al astillero Y ya la plana Se iba por fuerza De gravedad Ya se iba por fuerza De gravedad Pero Ese trabajo Obviamente Las personas Las personas que lo hacían Cuando les agarraba Aquí se pusieron Aquí se ve el recuadro Donde pusieron una imagen De la Virgen de Guadalupe Aquí Y le hacían una fiestecita La misma hacienda Y los trabajadores Y los trabajadores Le hacían una fiestecita El 12 de diciembre También Cuando se Bueno Que estaban trabajando aquí Y que se Porque pues Llovía fuerte Venían Los aguaceros Pues aquí Se resguardaban Se resguardaban Claro Y les digo Les agarraba la noche Y aquí Y aquí dormían Por eso igual Está la La banquita La labraron Bien 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 Se ha ido deteriorando Con el paso de los años Y Con La Con la gente Que ha venido A Pues ya Ahí se ve Como Le rayan Con el fin De dejar sus nombres Que vinieron Y eso Pero se va deteriorando Y hubo gente Que piensa Que hay dinero Y han rascado Alrededor de De la piedra Y también La han deteriorado La han golpeado Y por eso ya Se agujero No Por eso tiene Esos hoyos ¿Dónde? Por eso tiene Esos hoyos Así es Eso no estaba Ni la cuarteadura Que tiene Miren ya La cuarteadura Empieza desde ellas Y eso no estaba Lo que pasa Que la han golpeado Pues es un atractivo De este lugar Claro Y Y se comenta En muchos lados La piedra agujerada La piedra agujerada La piedra agujerada Sí porque por dentro Está así como Bien Como escaladita Pero por fuera Pues es una piedra Es una piedra Sí La piedra agujerada Pero mira Hasta la puertita Está Bien hecha Entonces Quien Las personas Que lo hicieron Lo hicieron Con mucho detalle Pues muchas gracias Por la explicación Sí Pues hay A lo mejor De manera simple Sí A lo mejor Pero pues tratando De que sea entendible Este A lo mejor Hay muchos detalles Que pues ahorita Se me escapan Y así Pero Pero si tiene Mucha historia Mucha Mucha historia Cuántas gentes Han pasado Por este lugar Muchísimas Sí pues se ve Cuántos nombres Ya hay Sí Muchísimas Gente De estos lugares Es un atractivo Turístico Se ve tan sencilla Pero más sin embargo Es tan importante Sí no Y es que se ve O sea Ahorita porque estamos adentro Pero les digo Que de afuera Pues es una piedra Una piedra Y entras Y está bien formado Entonces sí Nos desean venir Pues llegamos al final De recorrido amigos De este video Aquí en Calpulalpan La verdad es que estuvo Genial Terminamos aquí En este bosque Que está Precioso Y pues les agradezco Amigos Te agradezco Te agradezco Por haberme traído Porque me sacaron Del bar No agradezcas Ya sabes que aquí Eres bienvenido Muchas gracias amigo Si quieres regresar Y sí la verdad es que Mira son pocas las veces Que nos hemos visto Y que he venido A Calpulalpan Pero ahora sí Lo gocé Sí ¿Qué lugares vimos? Cuéntenme Pues bueno Pues estuvimos En esto que fue El ejido De la soledad De la comunidad De la soledad Y venimos a conocer La famosa piedra agujerada Así es Ves que Te invitamos también A visitar Santa Isabel Allá donde Probaste el delicioso pulque Sí Estaba muy bueno Tan bueno amigos Que hay algo Que no salió A cuadro Pero me caí De un caballo Así que me llevo Mucha experiencia De aquí De Calpulalpan Y díganme Bueno ya eso es lo que salió En la En el video Pero hay más ¿No? Claro Quiero creer que No es lo único Que podemos venir a ver ¿Qué más hay? Así es Como dicen Clascala sí existe Hay que sentirnos Primero que nada Orgullosos de ser Clascaltecas De ser parte De esta tierra Y Calpulalpan Orgullosamente Todavía más Orgullosamente Ser Calpulalpense Así es Sí pues Todavía nos falta Visitar muchos Lugares importantes Tenemos ahí Tecoaque Que también es Es un lugar Turístico Que tiene mucha Historia Y Es de mucho interés Para las personas Que vienen de Otros estados Aquí A visitarnos Así es Hay muchos lugares Por descubrir aún En Calpulalpan Calpulalpan Es una tierra Hermosa Próspera Y no solo Calpulalpan También los municipios Que están cercanos A nosotros Entonces vamos a tener La oportunidad Esperamos Que nos visites Próximamente Cuando ustedes Digan Yo Ya saben Que Ustedes Dicen Dicen Rana Yo salto Dicen Porque yo Me lo Empino Pues eso Mi padre Bueno Visité a mis amigos Más bien Y les pedí Que hiciéramos Este video Juntos Porque no hay No hay mejor Gente Para explicar Un video De algún lugar Que oriundo Es del lugar Entonces Gracias De verdad Gracias por Acompañarme En este video Y por explicarle A todas Las personas Que me siguen De que hay En Calpulalpan Que podemos encontrar Pues muchas gracias Por habernos visitado Clasca Nos vamos a ver Próximamente Así es Y pues Reitero Los agradecimientos Por habernos visitado Y tú sabes Aquí te esperamos Con los brazos abiertos Muchas gracias Entonces Nos estamos viendo Amigos Hasta el siguiente video Y que la sombra Del Matlalcoyet Los proteja Bye Bye Música